¡Suscríbete al canal! ...que sufre de fatiga crónica hace varios años, que no cree que es de la alimentación porque se alimenta bien, dice también que está tomando algunos suplementos alimenticios y que estuvo leyendo otra vez de la tiroides y no sabe si es del corazón y está un poco perdida porque no sabe qué es lo que le pasa. Desde acá Florencia lo que, si nos permitís aconsejarte, es tratar de tener primeramente una consulta con un médico clínico, primero para entender de qué se trata la fatiga crónica, que es justamente un cansancio extremadamente grande al punto de que no te vas a poder levantar de la cama en ciertas oportunidades. Y no pasa ni por la alimentación ni por los suplementos que puedas llegar a tomar, sino por entender un poco la patología, entender que esto es real, empezar a diagramar mejor tu día para aprovechar la poca energía que puedas tener, tener mayor rendimiento, tener algún tipo de actividad física gradual y muy bien dosificada justamente para que no te aumente el cansancio y de esta forma encausar un poquitito tu problema. Gracias Ale por todos estos consejos. Ahora vamos a escuchar al doctor Carlos Silva, que es jefe de oncología del Hospital Británico. Un grupo de médicos especialistas de dicho hospital han presentado un trabajo en Estocolmo, haciendo referencia a los estudios previos a una intervención quirúrgica cuando se opera un cáncer de pulmón. Lo escuchamos. Nuestro centro de oncología torácica, que así se llama, que es la conjunción de los neumonólogos con los cirujanos torácicos y con los oncólogos, envió un trabajo a la Conferencia Mundial de Cáncer de Pulmón, realizada en Amsterdam apenas hace algo más de un mes atrás. Y este trabajo básicamente versaba sobre aquellos factores. Supóngase usted que uno tiene un tumor en el pulmón. Entonces, el tumor es pequeño y uno presume a priori que no hay compromiso por fuera del pulmón. Por ejemplo, en los ganglios que están situados vecinos al pulmón, en lo que se llama el mediastino, que es lo que está entre ambos pulmones. Entonces, en general, cuando ese tumor es pequeño, uno piensa que no están comprometidos y va a la cirugía directamente. Existen algunos factores que nosotros describimos, revisando toda la historia con nuestros pacientes, que hacen presumir que esos ganglios pueden estar comprometidos. ¿En qué cambia esto? Bueno, esto cambia en que entonces uno no va directamente a sacar el tumor de pulmón en esas situaciones, sino que primero hace un estudio que es mirar ese espacio, entrando por detrás del esternón con un aparato que se llama mediastinoscopio, y tomar muestras de los ganglios del mediastino. Si esos ganglios están comprometidos por células tumorales, no se procede a la cirugía del tumor pulmonar, sino que ese paciente primero va a pasar por un tratamiento hecho con quimioterapia o con quimioradioterapia, para después poder acceder a la cirugía. Y si no están comprometidos, se procede a la cirugía del cáncer de pulmón con más seguridad. Básicamente, esta presentación se hizo entonces, se hizo en presentación oral, es decir, fue seleccionada entre muchos trabajos para presentación oral, entre más de 1.900 trabajos, y hubo un comentarista, o un comentarista en este caso estadounidense, que hizo un comentario favorable sobre este trabajo, e incluso en este momento uno de los miembros de nuestro Centro de Oncología Toráxica, que es el doctor Gustavo Lyons, va a ser aceptado dentro del comité científico de esta asociación internacional, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón, y va a ser el primer latinoamericano en esa condición. Bueno, avances tecnológicos, avances científicos, cosas que está muy buena hablar de qué se trata, para que todos sepan, porque muchas veces uno le pasa esto de que va el médico y piensa, cuando tenés un diagnóstico por ahí que te asusta, más grave, decís, el médico que me está viendo, ¿sabrá lo último que salió respecto al tratamiento de esta enfermedad? Es como un fantasma que todos tenemos. Entonces, el poder informar a toda la comunidad respecto a cuáles son los últimos adelantos en determinadas cosas, yo creo que ayuda y mucho. Vamos a escuchar los primeros mensajes, Roberto. María, de Salto Argentino, manda saludos al Dr. Reznikov, que cumple años. Muchas gracias. Adriana, de Avellaneda, dice, tengo un adormecimiento en la pierna con dolor en la parte de la superficie de la pierna. ¿Puede ser la columna? Sí, es una posibilidad. Cuando hay en algún miembro inferior, en el caso de la pierna, algún adormecimiento, con dolor, que tiene un recorrido típico que pasa por determinados lugares, se debe a una irritación nerviosa. El tema es dónde este nervio está siendo irritado. Muchas veces es en la columna, o por un problema articular, o por un problema óseo, o por un problema ligamentario, sea cual sea, pero lo ideal sería ir al médico e investigar, hacer las pruebas pertinentes, para determinar bien cuál es la causa. Otro mensaje. Un saludo de Estela de Paraná también para el Dr. Reznikov en el día de su cumpleaños. ¡Qué celebrado! ¡Qué éxito que tiene! ¡Por Dios! Bueno, vamos a hablar de la nanotecnología. ¿De qué se trata, doctora Casi? Súper interesante. El futuro. Un poquito, digamos, vamos sumando a lo que ya habló el licenciado. Vamos a desglosar la palabrita, porque si no es muy difícil explicarlo. Nano no es un objeto, no es una cosa, sino que se refiere a una unidad de medida. Como si habláramos de metros, centímetros, y nano es una unidad. ¿Cuánto es? Un mil millones, millonésima de metro. Pero, para que se hagan la idea, estamos hablando de algo chiquitito, 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 chiquitito. Ok, perfecto. Está buenísimo eso que me dijiste, chiquitito, porque lo de anterior no lo había entendido. No tenemos la capacidad para hacernos idea. Pero estamos hablando... Un mili chiquitito... Un millón de nanos es un metro. Exactamente. Entonces, pero para que nos hagamos una idea, digamos, es una medida tan ínfima. Sí. ¿Y por qué nanotecnología? Porque es la disciplina, la técnica, los materiales, la creación, todo pensado en chiquitito. Nanos materiales son materiales hechos en esa diminuta medida. ¿Y por qué? Porque todo esto aplicado a la nanomedicina son instrumentos, pastillas, y ahora vamos a desarrollar un poquito más, que implica entrar a nuestro organismo y manipular la materia a nivel átomo, molécula y sustancia. ¿Se entendió? Sí, se reentendió. Me parece casi ciencia ficción, pero bueno. Pero existe, y además una buena noticia, nosotros tenemos una, digamos, en la Argentina se está desarrollando esto. En realidad es algo que se está desarrollando hace muchísimos años, pero ya hay prototipos, hay cosas más concretas, y todo dirigido a áreas específicas y enfermedades. Vamos a hablar... Bueno, acá nuestro país es el Instituto Balseiro, en el sur, en donde se está desarrollando todo esto. Vamos a dar ejemplos concretos para que la gente entienda. Chips, nanosensores, son estructuras, son sensores de ese tamaño, que implica colocarlos de alguna manera, pastillas inteligentes, que no las puedan aplicar directamente, digamos, que no están, obviamente no lo vemos a la vista, y que pueden ir dirigidas a determinadas cosas. Se está pensando para vacunas, para el tratamiento del cáncer, para, digamos, chips o mini pastillas que contengan directamente la droga que vaya y reconozca la célula que debe ir. Una maravilla. Sí. Una maravilla. Bueno, marcapasos. Las áreas más importantes de desarrollo, de término con esto, diabetes, cáncer y corazón. Increíble. Y hay una cosa que está relacionada con la otra, que es un poco el tema del que nos va a hablar Sergio también, que es esta pilcam, ¿no? La pilcam, sí. Que, ¿cómo se traduciría en...? Es una pequeña píldora de dos centímetros y medio por un centímetro que uno traga. ¿Pero qué tiene esta píldora? Tiene una cámara de televisión, dos pilas y cuatro diodos de luz que iluminan a uno por dentro y muestran imágenes del intestino. Similar, estábamos hablando antes de series, el viaje fantástico, año 1966, Raquel Welch. Esa no la vimos nosotros. No, ustedes ni siquiera en un proyecto. No, no, no. Reducían a Raquel Welch en una nave espacial. Vos estabas igual concentrada a Raquel Welch, no te importaba la parte de la reducción. Yo tenía un año a Raquel Welch y todavía me interesaba. Y la mandaban por dentro. No, pero me parece increíble. O sea que vos, tomando esta pastillita, después el médico tiene la posibilidad de ver lo que pasa dentro de su cuerpo. Esta pastilla manda imágenes, 57.000 imágenes en aproximadamente 8 horas, a un sensor que uno tiene del lado de afuera como si fuera un Walkman. Después, esa pastilla por supuesto es desechable. Una la elimina con la materia fecal. Y ese traductor lo entrega al médico, el médico lo ve en una computadora y ve para qué sirve. Más que nada se usa para hemorragias digestivas que no son ni altas ni bajas, por lo cual no se puede ver ni con una endoscopía alta ni con una colonoscopía. Está dentro de esta técnica que hablé hace un ratito, todo minito. Impresionante. Cuando no entendés a tu marido o no entendés a tu mujer, también es una posibilidad, ¿no? Le pones una pilcam y ves qué sucede por dentro. Sí, en el subconsciente. En el subconsciente. Bueno, ya vamos a llegar. Ya estamos. En algún momento, ya vamos a llegar. Tenemos que hacer la pausa. En un ratito vamos a estar conversando con la doctora Valeria Edelstein, que es doctora en química, que ha escrito un libro que se llama Los remedios de la abuela. Este es el título. Y tenemos mucho que dialogar respecto a esto. ¿Cuántas veces hemos tomado como una medicación o como un tratamiento un consejo de una abuela, un abuelo o de un antepasado? Ya venimos. No te vayas. ¿Sabías que? La internación, según el plan médico obligatorio, contempla la cobertura general, clínica médica y quirúrgica, en el caso de que sea una internación especializada abarca cirugía cardiovascular, pediátrica, neonatología, terapia intensiva, unidad coronaria, toco ginecología y psiquiatría. Hasta 30 días.